Cerebro reptiliano Para los que no lo sepáis, el cerebro reptiliano es el hemisferio del cerebro que se encarga de los instintos primarios de cualquier ser humano por ejemplo, la supervivencia, etc, etc Cerebro reptiliano, pongo nación, mi cerebro reptiliano Supervivencia pura ante tantos humanos tantos que me atacan y atacaron verbalmente sin motivo los culos no cuentan como sucesos deficientes quiero matar a la población de Gijón me dan igual, quiero enterrarles, esa es mi motivación tanto cabrón, que me hundió sin razón tengo un caparazón, tu torturas, eres un punto, una obstrucción deseo la muerte a los habitantes de mi ciudad corrompida me corrompí en causa, hasta sanar mi herida no tengo intención de dejar a la mayoría con vida son como una infección pírica, la cínica que les pega el sida con lo puta que es, seguro que lo pilla me alegraré cuando tantos mueran, será una maravilla creará un dolor en mí, este dolor anuló mis sentimientos matará a mis maestros, esa sangre fría, dejaré sus restos no me preocupan las consecuencias, debo vengarme debo matar mi odio, matando no hay más reza a tu puto Dios, me voy de caza hasta saciarme primero con letras pienso, también en armas recibes lo que das yo iría haciendo las maletas fuera de mi territorio en busteros al mentiroso que lo fría lo mando al matadero soy la luz de Lucifer, sobre territorio astur tú eres esa cruz falsa como tú, antigua como la ciudad de Ur tú eres como esa cruz falsa como tú, antigua como la ciudad de Ur en la antigua Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak antigua como la ciudad de Ur falsa, falsa, cerebro reptiliano ese hijo vendete a poner un cañón en vuestra boca abierta apleta el gatillo, más vale idiotas que estéis en alerta quiero daros muerte, pienso en ello casi siempre no son solo canciones, son mensajes para quien miente mi hermana no existe, para mi murió cuando murió su alma cuando me viene a hablar, le digo que no hablo con ella si inventa bulos no tiene huevos, lo sé, tiene jodido el karma en la próxima carnación lo sabrá su interior bondando de estella mi novia es buena, y si merece respeto pero la mayoría de las zorras aquí no, al igual que esos catetos una hostia en tu caneto, verbal y física te calma enseguida como las brujas se salen, serás perseguida sin dañar, no hacen daño, con secuelas incluidas y una mierda de hijos de puta, para la tumba como un homicida el homo sapiens es el mayor error de todos los errores mejor haberse quedado en el homo erentus ingeniero genético enki, para que hiciste esas labores esta especie es mierda, espíngala y observa, soledad cual cactus la vida no tiene dos caras, pero la gente sí me incluyo y tú también, capullo, no mientas, no se puede ser así piensando que amar a los cotillas, tínicos del bar de mi casa no intimidan, no dan miedo, da risa y si se pasa os dedico a este cacho, os quiero matar y os amenazo si me decís algo en la cara, os reviento, yo no os daré un abrazo no, 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 yo no os daré un abrazo os tiene un bombazo en toda cara hijos de puta, hijos de puta cerebro reptiliano, operativo al cien por cien operativo al cien por cien cerebro reptiliano, yeah el FIS, el dos mil veintiuno el dos mil veintiuno trauma tras trauma y aquí sigo desayunando a la toa hijo de puta que me ofende, que me ofende cerebro reptiliano, yeah que me ofende, que me ofende bien son sombras y luces yo me intento abrazar a perfumes y sombras para caer de bruces solo son sus ojos que seducen, abducen y me llevan al placer, por eso así lo compuse le puse el nombre de sombras y luces me conduce en este cruce y abusé le puse el broche sin caché ni chapuzas, ni parches, y total paqué yo rapero sin un duro pero respeto como el che y eso como se come comente si el que te rima no miente mantiene movidas moribundas de seguir arriba en la rutina que amenaza a mi gente es flow, estilazo como tú quieras llamarlo pues llámelo carisma la vida misma la sola cara de mi prisma y aquí está pasando revista malabaristas del cristal aristas afiladas luces apagadas ideas iluminadas mis arcadas tus ganas de vomitar de vuelta a las andadas y caer sin respirar que tiene este hijo puta que van a tranquilidad pues lo que doy es lo que tengo sin más publicidad unos nacen, otros se van la vida sigue tú en tu diván le quitas el disfraz e intenta hacer cifrar pensando en un por en un para en un como y en un cuando te crees que estás soñando no, no es malo sino y daño peor es el engaño el desengaño la mentira se estira juega su partida partida se queda tus quejas no sirven no valen por muchas pegas nada te consuela quieres volar hacia un lugar hallar una respuesta antes dos bestas ahora técnico me sirven de orquesta que vida esta la que ha tocado más de una vez he deseado estar equivocado no arrepentido en un suspiro latigo, fustigo rápido si oigo dos chasquidos lo que haga falta por mi grupo si no lo tengo lo pido pues no caemos de un nido ni pendemos de un hilo tú estás al filo la conciencia te mata podría ser pa' ti un buen naca no tires por pata ven pa' acá porque es capaz si eres capaz enfréntate a tu realidad juega tus cartas no hay más no soy dueño de la verdad suprema tengo un par de trucos para un par de problemas